Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos Gracias por estar con nosotros Tras una jornada laboral correspondiente A hoy, el lunes 8 de julio del año 2019 Qué mejor que informarse a esta hora A través de Noticias Alive El noticiero estelar en la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Para traerles las principales informaciones a esta hora Como siempre, gracias por acompañarnos Y no está de más invitarles a que comparta nuestra transmisión en vivo De esta forma, usted está colaborando con el periodismo independiente Y también todos sus contactos en su página o en su perfil en Facebook Se están informando a través de Radio Darío Vamos a iniciar con las principales noticias de este día Hoy, 8 de julio, se cumple el primer aniversario De la masacre perpetrada en Carazo El 8 de junio pasado Por grupos paramilitares del gobierno de Nicaragua Al menos 20 personas fueron asesinadas Veamos a continuación este video Que recuerda las imágenes de este día preciso Y también recuerda los rostros de los jóvenes Que fueron asesinados el 8 de junio de 2018 Darío Noticias Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua La valiente mujer pencona Que a sus hijos llora hoy Voy a contar Como esos mismos hijos Sin dudarlo han defendido A su patria con amor Y han pagado con su sangre Su coraje y su valor Fue un 19 Antes de caer el invierno Contra un feroz gobierno El pueblo se levantó Eran estudiantes Eran la patria pensante Eran los libros andantes Que el tirano se enfrentó Y a cambio Y a cambio recibieron Palas, muerte y represión Por los héroes que han caído El pueblo se encachimbo Con coraje ha renacido Y las calles se tomó Con patriotas puño en alto Patria libre o morir Gritaban desesperados El verdugo ya está aquí Policías militares Con orden de reprimir Fue en la Ucoli El primero que cayó Una bala en la garganta Con su vida terminó Después siguieron Más de sesenta y tantos Y el luto y el llanto De mis tierras Se adueñó Darío Noticias A un año de aquella masacre En Carazo Nicaragua recuerda El rostro de cada una De las víctimas Por siempre Al menos 20 manifestantes Que fueron asesinados Por paramilitares Del gobierno nicaragüense Sobre este mismo tema La Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través de su cuenta En Twitter Ha recordado Al gobierno de Nicaragua Que debe investigar Cada uno De los asesinatos Perpetrados El 8 de junio Del año pasado En el departamento De Carazo Veamos a continuación En una imagen El tweet De la CIDH A través de su cuenta Oficial En donde aparecen Algunos de los rostros De los jóvenes Que fueron asesinados Ese día La CIDH Recuerda En el post Que hacen A través de Twitter Recuerda Hoy A las víctimas Y a las personas Heridas Por los ataques Perpetrados Por la Policía Nacional Y para policías El 8 de julio De 2018 En los tranques De Ginotepe Dolores Y Diriamba Durante la operación Limpieza Entre ellos Dos policías Asimismo En la siguiente imagen La CIDH Le recuerda Al estado De Nicaragua Su obligación De Investigar Sancionar Y juzgar A los responsables De las violaciones A los derechos humanos Ocurridas El 8 de julio De 2018 En el departamento De Carazo Y además Hacer reparar A las víctimas Y a sus familiares Así le ha recordado La CIDH Al gobierno Que debe investigar Cada uno De estos asesinatos Por otra parte En otro orden De noticias Se corrijo La policía En León Continúa El asedio En contra De los familiares Del líder universitario Nairobi Olivas Esta tarde La mamá De el joven Nairobi Olivas Ha compartido Unas fotografías En donde aparece Una patrulla policial A las afueras De la vivienda Las fotografías Vamos a verlas A continuación Estas fotografías Las compartió La señora Jacqueline Valdivia Quien es la mamá De Nairobi Olivas Son entre Al menos De 3 a 5 fotografías Mostrando La presencia De una patrulla Policial A la afuera De esta vivienda El asedio Ha sido constante Para tratar De intimidar A Nairobi Olivas Quien tras salir De la cárcel El 12 de junio Pasado Ha continuado En su lucha Por recuperar A Nicaragua O encontrar Un país Con justicia Libertad Y democracia Cada uno De los espacios A través de las redes Sociales Han sido aprovechados Por la mamá De Nairobi Olivas Para denunciar El asedio Constante Al que son sometidos Por parte De las fuerzas Policiales En la ciudad De León Con esta información Vamos a hacer Nuestra primera pausa En Noticias Live No se retire Enseguida Regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo Están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir Informándose con nosotros En nuestra edición estelar Noticias Live Correspondiente a hoy Lunes 8 de julio Del año 2019 Quiero saludar A esta hora Quienes se reportan Sintonía A través de nuestra página En Facebook Joana Rodríguez Gracias por estar Con nosotros A Ivette Palacios A Denis Eloay Siga Vilma Maradiaga A José Luis Guevara También a Erenia Dávila Carmen Avendaño Y bueno José Luis Guevara Gracias a ustedes Por estar con nosotros Informándose siempre En Noticias Live Continuamos con las Informaciones de este día Porque simpatizantes Sandinistas Intentaron saquear El bar La Hoya Quemada En la ciudad de León Así lo denunció Lo denunció La administración De este local A través de su página En Facebook Veamos a continuación La denuncia Que hicieron A través de su página En Facebook La denuncia Dice lo siguiente La tarde de ayer Domingo 7 de julio Hubo un intento De saqueo Por parte De sandinistas Y paramilitares Cita la denuncia Continúa el texto No es suficiente Con habernos clausurados Y haber dejado Sin trabajo A todo nuestro personal Dañando la propiedad Que ni siquiera No se pertenece De acuerdo a informaciones Que fueron verificadas Este local La Hoya Quemada Había sido clausurado En dos ocasiones Una de ellas Por haber apoyado El paro nacional Que se efectuó El mes pasado Y que fue convocado Por la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Tuvimos información De que una de las razones Fue por ello De que había sido cerrado Del bar La Hoya Quemada Las fotografías Que ustedes ven Dentro de esta publicación O muestran Número uno Unas La puerta del local Dañadas parcialmente Pero además Las maceteras Que están A las afueras De la entrada del local En el suelo Es parte de los daños Que muestran Las fotografías Y es la denuncia Que hacen los dueños De este local Alegando que El día de ayer Domingo Andenistas Simpatizantes Andenistas Y paramilitares Intentaron saquear El local El bar La Hoya Quemada En la ciudad De León Y por otra parte Queremos compartir Con ustedes Una entrevista Del periodista Sergio León Quien es el propietario De Radio La Costeñísima En Bluefields En el Caribe De nuestro país De acuerdo a Sergio León Importante Y escuche lo siguiente La bala que mató Al periodista Ángel Gaona El año pasado Era para él ¿Por qué? Esta razón Véalo En la siguiente entrevista Darío Noticias Me han motivado Me han ejercido Una presión Bárbara Para que Para que yo Abandonara Bluefields Eran Eran amigos Amigas Conocidos Que se me acercaban Te van a joder Te van a matar Mejor andate Mejor andate Mejor andate Mejor andate Mejor andate Mejor andate Y yo les decía Que yo nací aquí Y aquí me voy a morir Es la primera vez Que voy a decir esto Llamaron a la policía Y dijeron Ya cayó Bambam Fue la llamada Que recibieron En la policía Yo interpreto Que el disparador No me conocía A mí Y se equivocó Y mató a Ángel Se equivocó Y mató a Ángel Esa es tu teoría Tu tesis Sí ¿Crees que esa bala Era para vos? Era para mí Porque temprano Cuando yo estaba grabando Ángel no estaba Ángel no estaba Y yo estaba grabando Toda la protesta De esta forma Con el celular De esta manera Yo estaba grabando En toda la protesta Yo pasé grabando Toda la protesta De esta manera Y él subió Las gradas de la alcaldía Grabando de esta manera Y yo ya no estaba Él era negricido Yo también Eso Fue bastante duro Fue bastante duro Eso no fue un accidente Eso no fue un accidente Nosotros sabemos Quien fue el que disparó Nosotros sabemos Quien es el disparador Nosotros sabemos Quien Quienes son las personas Que estaban alrededor Del que disparó Nosotros sabemos Que el disparador Ya no está en Blufle Se lo llevaron Pero También sabemos Que con este sistema No puede haber justicia No va a haber justicia Darío Noticias Por otra parte El Frente Amplio Por la Democracia Interpuso Un recurso Por inconstitucionalidad En contra De la ley De amnistía Que fue aprobada El 8 de junio Del corriente año Y que el día de hoy Cumple un mes De haber sido aprobada Por la Asamblea Nacional En nuestro país Veamos Darío Noticias Estamos saliendo A interponer Un recurso Por inconstitucionalidad Contra la Innomidiosa Ley de autoamnistía Y lo hemos hecho El día de hoy En honor A los mártires De la De la De la Masacre Que hace un año Realizaron En los pueblos de Carazzo Y también En recordatorio A esos Miles de ciudadanos De Carazzo Que están ahora Pasando un exilio Forzado Para Y a los que han estado Encarcelados Nunca Más Impunidad Más allá No vamos a permitir Más impunidad Y esa innomidiosa Repito Ley de amnistía Mi perdón Me olvido Mi perdón Me olvido Darío Noticias Además El doctor Julio Montenegro Fue notificado De la cancelación De los antecedentes En contra De Cristian Fajardo Santiago Fajardo Y María Adilia Peralta Del movimiento 19 de abril En más allá Veamos La notificación Que mostró El doctor Julio Montenegro En su cuenta En Twitter De acuerdo De acuerdo Al doctor Montenegro Quien ahora Representa A la organización Defensores El Pueblo A través De su cuenta En Twitter Informó He recibido La notificación Del juez Noveno De distrito Penal De juicios De Managua Edgar Altamirano En la que Se me pone De conocimiento Que se archiva La causa Y se manda A cancelar Antecedentes A Cristian Rodrigo Fajardo Santiago Adrián Fajardo Y María Adilia Peralta Esta última Esposa De Cristian Fajardo Y en este caso Los hermanos Fajardo Quienes lideraban El movimiento 19 de abril En la ciudad De Masaya Repito A como lo ha informado El doctor Julio Montenegro Se le ha notificado Que se archiva La causa Y se cancela Los antecedentes A los hermanos Cristian Y Santiago Fajardo Y a María Adilia Peralta Y por último En noticias Internacionales Las delegaciones En este caso Del gobierno En disputa De Nicolás Maduro Y una delegación Del presidente Interino De Venezuela Juan Guaidó Estarán sosteniendo Un diálogo En el que Noruega Será el mediador Esta reunión Así lo dio a conocer Juan Guaidó A través de una carta Emitida por la Asamblea Nacional En Venezuela De forma rápida Leeré Un extracto Sobre este documento Que emitió La Asamblea Nacional En Venezuela Que lidera Juan Guaidó La carta Dice lo siguiente Desde la presidencia De la República Bolivariana De Venezuela Nos dirigimos Al país Y a la comunidad Internacional A fin de anunciar Que en atención A la mediación Del gobierno Del reino De Noruega Para poner fin A la tragedia Que padecemos Los venezolanos Se asistirá A una reunión Con representantes Del régimen Usurpador En Barbados Para establecer Una negociación A la salida O de la salida A la dictadura Reiteramos La vigencia De la ruta Planteada Para ponerle fin Al sufrimiento De los venezolanos Uno El cese De la usurpación Un gobierno De transición Y elecciones libres Con observación Internacional No tenemos No tenemos un tiempo Ilimitado Cada día Que pasa La situación Empeora La profunda Crisis Que vivimos Y que plasmó En su último Informe La alta Comisionada De los derechos Humanos De la ONU Resalta El sentido De urgencia Que tenemos La solución Debe ser Ahora Los venezolanos Nuestros aliados Y las democracias Del mundo Reconocemos La necesidad De celebrar Un proceso Electoral Verdaderamente Libre Y transparente Que nos permita Superar la crisis Y construir Un futuro Productivo Seguro Y con calidad De vida Esa es la carta En la que anuncia Que habrá Una reunión Para instalar Un diálogo Entre el gobierno En disputa De Nicolás Maduro Y del presidente Interino de Venezuela Juan Guaidó Hasta aquí Con las informaciones En nuestra edición Estelar Gracias a quienes Se nos han acompañado Hasta esta hora De la noche Será hasta el día De mañana Cuando iniciemos Una nueva jornada Informativa En nuestra edición De noticias En la mañana Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias